Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino el Spider Culel, superhéroe del Barça que no sirve para nada Vamos a estar hablando de Mbappé, sí señores, vamos a hablar de Mbappé, vamos a hablar del Real Madrid Pero Spider tío, habla del Barça, bueno vamos a hablar, es que va a ser un poco relacionado con el Barça, vais a ver Bueno, os voy a comentar un poco las noticias de Mbappé, que son las siguientes Bueno, el titular del Sport, a ver si el Sport obviamente, vamos a ponerlo también en perspectiva Dice que al Madrid se le complija el fichaje de Mbappé, Chelsea y Liverpool entran en la puja ¿Por qué digo que cuidado con las noticias del Sport? Bueno, digo que cuidado porque la semana pasada Iñaki Williams lo teníamos atado y esta semana resulta que está más lejos que nunca de la historia mundial Por lo tanto, claro, ahora te sale esto y mañana te sale otra cosa Pero bueno, os voy a traer porque esto no viene del Sport, sino que viene de la Gaceta de lo Sport Que es un poco el que ha sacado la información sobre que el jugador ya está escuchando propuestas también de Liverpool y Chelsea Y por lo visto, se ve que el entorno del jugador y del propio jugador les gusta el Liverpool Y les gustaría la Premier Esto no descarta evidentemente al Real Madrid porque el Real Madrid va a pelear fuerte por Mbappé Eso está claro, el Madrid ya lleva años trabajando Lo que pasa que el Madrid, a mí lo que me choca del Real Madrid es que lo han troleado fuerte Así como con Bellingham lo han tenido como bastante claro tanto el Madrid como el jugador Y estaba hecho que se venía al Madrid Y el jugador un poco cumplió con su palabra Se le ve a Bellingham, se le ven códigos Por decirlo de algún modo, se le ven valores Y entonces Bellingham se había comprometido con el Madrid Y sí tuvo equipos Premier que también lo querían Pero él ya se había comprometido con el Madrid Y ya su cabeza estaba pensando en Madrid Sin embargo, el caso de Mbappé ya sabemos cómo es El caso de Mbappé es un caso Donde el jugador y su entorno Siempre han buscado Crear un entorno de subasta Es decir, que la gente puje y puje y puje y puje Porque en el fondo lo que están buscando es El máximo rendimiento económico posible O sea, aquí es cuando entramos con el cuentito de Al Madrid no se le dice que no No, es que no va así Con Mbappé por lo menos no va a ir así Mbappé no tiene un apego con el Real Madrid Tan, 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 tan estratosférico Como para que el jugador sí o sí Quiera solo jugar en el Real Madrid El jugador ya ha demostrado Porque la primera vez que tuvo la opción de irse a Madrid Ya cobrando un pastizal Y siendo el pilar del proyecto Coño, es que le dio calabazas al Real Madrid Y es ilógico Si lo piensas Ya no que seas del Madrid de niño Sin ser del Madrid de niño Te viene el Madrid Y la opción es Irte del PSG al Madrid O quedarte en el PSG Es absurdo quedarse en el PSG Es absurdo Y lo dice un tío que es del Barça Pero es absurdo En el momento en el que un jugador hace eso Igual que hace lo que hizo Neymar Que es pirarse al PSG Valorar más el dinero que la faceta deportiva Te está diciendo el tipo de individuo que es Te está diciendo el tipo de deportista que es Te está diciendo el tipo de egoísmo Que tiene en el cuerpo, en sus células Él y su entorno Entonces Si en Madrid ficha Mbappé Ficha a un gran jugador Si Pero le puede salir Rana Hostia Igual también Es que igual también Es que yo Que queréis que os diga Es que premiar a gente Que va así por la vida Es casi casi para más Es más Para Entorpecer Que suba mucho el precio Y se lo coma a otro Que Que en realidad para llevártelo tú Pero bueno Dicen que el entorno del jugador Como digo Está ahora mismo escuchando Una propuesta de renovación del Paris Saint Germain Que Que es ya tirando la casa por la ventana Lo plan estúpido La del Madrid Que tampoco es mala Obviamente La del Madrid también es una propuesta de cojones Luego está en el Liverpool Que se ve que le ofrece También el oro y el moro Y viene con todo Y encima Se ve que al jugador y a su entorno El Liverpool Les hace siempre De toda la vida Les ha hecho gracia Es un equipo que les gusta Y además Creo que Mbappé entiende Que la Premier Estando Haaland Es un lugar idóneo Para levantar al Liverpool Siendo él el líder del proyecto Llevarlo otra vez para arriba Con la competencia Con el Manchester City Con su competencia Con Haaland Para poder Encumbrarse como un jugador Importante Ojo Que Aunque parezca que no Bellingham Y esto es una opinión personal mía Esto no lo he leído de ningún lado Bellingham podría ser motivo Para no venir al Madrid Y os explico por qué Mira El Madrid Ahora mismo tiene Como jugador insignia A Bellingham ¿Sí? Bellingham es el que la está rompiendo Y el que está Haciendo Y hay gente incluso Hablando en Inglaterra De que De que es el próximo balón de oro No este año Que este año seguramente será Messi Por ganar el mundial Pero ya se habla de que El mejor jugador del mundo El año que viene Se le considerará a Bellingham Bellingham será el top ¿Qué pasa? Que si Mbappé se viene al Madrid Se viene un poco A la sombra de Bellingham Porque Bellingham Ya se habrá posicionado Porque ya lo ha hecho O sea Ya lo ha hecho de tal manera Que entre la lesión O no lesión Ya se ha puesto Por delante de Vinicius En cuanto a Su peso como estrella Del Real Madrid Está por encima Por rendimiento Por todo Bellingham ahora se ha hecho El amo y señor De la parte mediática De quien es El gran jugador Que tiene ahora mismo El Real Madrid La gran mega estrella Es Bellingham No es Vinicius Y se suponía que tenía que ser Vinicius Pero no es Vinicius Es Bellingham Entonces tú dices Yo soy Mbappé Y dices ¿Qué hago yo en el Madrid? Cuando está Bellingham y Vinicius ¿Quién voy a ser yo en ese equipo? Porque yo ya he estado en un equipo Con Messi y Neymar Y ya he visto que ni Messi Ni yo ni Neymar Hemos hecho nada A nivel individual Excepto Messi Que luego ganándose el Mundial Pues sí Se va a volver a llevar un balón de oro Pero es que Messi es Messi Claro También Mbappé ya entiende que Messi es Messi Claro Cuando Piensas en Mbappé En el Real Madrid Compitiendo con Bellingham O con O con Vinicius quizá En vez de irte al Liverpool Ser el máximo exponente Ser el Haaland del Liverpool Intentar llevar al Liverpool arriba Y en la competencia con Haaland Salir victorioso si puedes Eso sabe también que le va a dar Repercusión internacional y mundial Para ser el mejor jugador del mundo En cambio en el Madrid Podría quedar un poco diluido Si me haces a mí la pregunta Si a mí me pregunta Quien sea Me da igual Quien sea Me pide consejo Y me dice Yo soy Mbappé Estoy en el PSG Y me tengo que decir Entre Liverpool y Madrid Y tengo que decir de dónde ir Honestamente Yo diría Madrid Pero no porque le esté tirando Alabanzas al Madrid Primero He vivido en Madrid Es una ciudad cojonuda Pero cojonuda Tiene muy buen clima Vale En invierno es un frío seco Y en verano es un calor seco Que es mejor Que el calor de Barcelona Que es más húmedo Pero bueno Y no tiene playa Pero bueno Es un sitio cojonudo No he estado en Liverpool Pero he vivido en Londres un año El clima de Inglaterra Es un asco Vale Igual dices Bueno pero con el calentamiento global Igual se vuelve de puta Se vuelve el Mediterráneo del mundo Y España se convierte En una zona tropical En cualquier caso Tíos Creo que sigue mejor en España Honestamente He vivido ahí No voy a decir pestes Porque no Porque tampoco Porque además El año en Inglaterra Fue el mejor año de mi vida Pero Pero Por otras cosas Evidentemente Sobre todo por el tema de tías No os voy a engañar Sobre todo por el tema de las tías Joder Es que comí mucho tíos En Londres Un año en Londres Fue Cubrí una vida Tío Parecía Lenny Kravitz En Londres Era muy loco tío Era muy loco O sea yo descubrí No sé Descubrí mi valor como hombre En Inglaterra No lo he vuelto a recuperar Pero ese año en Inglaterra Tío parecía que No sé Que era la última Coca-Cola del desierto Me venían las tías Por todos lados tío Era una Bueno también es verdad Que las tías venían De estar lejos de sus casas Y venían también Con unas ganas de mambo Que no O sea es que al final Claro El mambo lo queremos A ambos lados Es que no hay otra más Y claro Si te dejan suelto En un sitio nuevo Con gente extranjera Todo nuevo No esté a tu círculo cercano Puede ser Lo más cochino que haya Y nadie te va a decir nada Porque te vas a volver a tu país Y nadie sabrá lo que hiciste En Inglaterra Más en aquella época Que no había redes sociales Pues claro Íbamos todos Tanto tíos como tías Sin el freno puesto O sea íbamos ya Venga A lo que sea A lo que sea Y era lo que Claro Acababa pasando Lo que acababa pasando Que nos enganchábamos Todos unos con otros Era una cosa Era Lo echo de menos Bueno Señores ¿Qué estaba diciendo? No sé Creo que aquí termina el vídeo Nada señores A ver Que la noticia es Es que ahora se me ha ido Me dejáis que acabe el vídeo Me vaya Retroceda a 1991 Y luego vuelva A hacer otro vídeo Porque ahora mismo Mi cabeza Acaba de transportarse A 1991 Donde un spider Hercule de 20 añitos Hace unos destrozos Y no porque la tenga grande Porque ya sabes que no la tengo grande Pero claro De tanta usarla Al final de esto hace cosas Claro Es que qué se le va a hacer Ay qué tiempos Nada Que igual Mbappé no va al Madrid Mira me he quedado blando ahora Me he quedado todo blandito Ahora Iba a gritar Iba a Que se jodan Ya verás cuando lo denegre Y ya salgamos absueltos Y Mbappé se vaya al Liverpool Pero me he quedado tan blando Que ahora no le deseo el mal a nadie Ahora estoy en otro sitio Estoy drogado ahora mismo Estoy drogado con 1991 E Inglaterra Ay Londres Vivía en Wimbledon Ay Dios mío Qué año Por Dios Qué año Llevándolos unos calzoncillos Durante una semana No mentira Nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!